Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el día de hoy vamos a ver como completar el desafío Tiren Como podemos ver, en su último nivel nos pide que derribemos 25 proyectiles de Tempestad Este desafío lo debemos realizar solamente en el mapa de Outbreak, ya que ahí es el único lugar donde spawnea el zombie Tempestad El zombie Tempestad es el zombie eléctrico, por así decirlo, lo más sencillo posible Lo que tenemos que hacer es buscarlos durante el mapa, a mi normalmente me aparecen a partir de ronda 2 Y lo que tenemos que hacer es, como el desafío nos dice, es derribar las bolas de energía que ellos nos disparan Como podemos ver, si le damos con una bala, lo que es la bola de energía va a ser destruida Ahora, en su primer nivel nos pide que derribemos 5 proyectiles En lo que es el segundo nivel nos pide que derribemos 15 proyectiles Y en lo que es el último nivel nos pide que derribemos 25 proyectiles de Tempestad Como pudieron ver, este desafío es bastante sencillo Como recomendación particular, simplemente yo les recomendaría que se quedaran con un solo Tempestad Normalmente aparecen de dos en dos, entonces quédense solamente con uno Y utilicen armas que tengan suficiente munición y que la cadencia de disparos sea alta Obviamente no vamos a ir con un sniper a hacer este tipo de desafíos Lo más recomendable en este caso yo les recomendaría subfusiles que son los que tienen la cadencia más alta Porque si es un poquito complicado dar las esferas, sobre todo si no queremos matar a lo que es el Tempestad Porque si nos ponemos de frente a él es mucho más sencillo, pero es más probable que lo matemos Entonces la recomendación sería esa Les digo, un subfusil estaría bastante bien, un fusil de salto también les sirve para este desafío Y recuerden que simplemente es tratar de tener un poquito de puntería para atinarle en el aire a las esferas de energía Nada más por el momento me despido, recuerden que están en los comentarios si en caso tengan alguna duda Algún problema con este u otros desafíos que revisemos para ayudarnos entre todos Y nos vemos en la próxima